Iglesia Cristiana Elohim Internacional Una familia para ti Del Movimiento Pentecostés Misionero Presenta Apóstol Orlando Córdoba Tapia Huancayo Perú Me complace estar en esta ceremonia Y poder presidir esta ceremonia de ordenación y ungimiento apostólico y pastoral en el nombre de Jesús Soy el apóstol Gustavo Alvarez de Encarnación Paraguay Presidente de la red apostólica Caidos Tenemos en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica Se extiende la red Y eso es maravilloso ¿Cuánto dicen amén? Amén Amados hermanos Para empezar esta ceremonia Permítanme primeramente presentarme Quedó mi señora esposa la pastora Rosa Allá en Encarnación Presidiendo la iglesia Que es sede madre y madre central De muchas iglesias en nuestra Latinoamérica También tengo tres hijas Jessica de 18 años Jessica de 15 años Jennifer de 10 años Todas ellas ministran la alabanza Como aquí lo hemos oído maravillosamente Y en esta noche Yo sé que el Espíritu Santo Nos va a hablar Y nos va a tocar a través de esta ceremonia Y a través de su palabra Amén En Hechos capítulo 13 Hechos capítulo 13 Deseo que usted Pueda abrirlo en el nombre de Jesús Amén Porque allí vamos a basar La palabra de Dios Para poder Ungir En el nombre de Jesús Aleluya Vamos a pedir Al pastor Y obispo Orlando Córdoba Como apóstol Porque el Señor Tiene un llamado apostólico Sobre la vida De este bravo Pero permítame explicarle Gloria a Dios En Hechos capítulo 13 Dice aquí entonces En la iglesia Que estaban en Teokía Profetas y Maestros Bernabé Simón El que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén El que se había criado Junto con Herodes Este trato de Saúl Ministrando Oestos al Señor Y ayudando Dijo el Espíritu Santo Apartarme A Saúl Apartarme a Bernabé Saúl Para la honra A que los había llamado Entonces Habiendo ayudado Y dorado Les impusieron las manos Y los despidieron Amado hermano En la iglesia Efectiva se hablaba Y se llenaba Para poder ver Quien eran los llamados Sacerdapóstoles Aquí vemos que Santo de Tarso Posteriormente El apóstol Pablo Y Bernabé Fueron llamados Por el Espíritu Santo Aleluya Amados hermanos En esta noche Quiero explicar un poco El ministerio Pastoral Y apostólico El ministerio apostólico Como el de Pablo Es un ministerio De levantar obras Es un ministerio De levantar nuevas iglesias Amén El apóstol No goza De muchos aplausos Tal vez como un pastor Y un maestro Tanto el ministerio Apostólico Y profético Hermano Gozan solamente De piedras Entonces dice el amén Amén Y vemos eso En toda la Biblia A Pablo Le ha pedreado Le ha pedreado A Macila Le ha pedreado A Bernabé Le ha pedreado Amado hermano No nos esperen Aplausos ¿Por qué? Porque el apóstol Es como un general Enviado por Dios Punta de lanza Para abrir Lugares Territorios Y el apóstol Pablo Iba por los lugares Donde nadie Iba a abrir Iglesias Y si no estaba Abriendo iglesias Estaba consolidando Las iglesias Que él ya abrió Así fue Corintios Que se quedó Como dos años Con Silas Trabajando Haciendo campas Y fiestas Hermano Amado Hasta acá la iglesia Pudo dejar un pastor Ese es el trabajo apostólico Al apóstol Le siguen las señales Y los milagros El apóstol es un padre El cual Él también Puede discernir ¿Quién tiene Hermano Amado Llamados Pastorales De maestría Llamados Evangelísticos El pastor es un padre Y un mentor La tarea del apóstol No lo puede hacer un pastor ¿Por qué? Porque es muy diferente En el libro de Efesios 4.11 Dice Y él mismo constituyó Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Gloria al Señor Entonces Quiero decirle que Hermanos amados Este ministerio apostólico No es fácil El ministerio apostólico No es fácil Pero cuando Dios Llama a un apóstol O un misionero Como comúnmente Las denominaciones llaman Un apóstol Dios da Una unción apostólica O una unción Pionera A los que son llamados Yo fui ordenado Yo fui ordenado Como apóstol En el año 2006 Luché con mi llamado Luché con la palabra apóstol Pero déjenme decirle Cuando yo acepté Ese llamado Y me ungieron Me reconocieron Hermano Vino una doble porción Del Espíritu Santo Sobre mi vida Y empecé a abrir obras Empecé a recorrer Toda Sur Norte Y Centroamérica Para la gloria del Señor Haciendo la tarea apostólica Ungiendo hermanos A los llamados Enseñando a los pastores Levantando iglesias Y también Amados hermanos Consolidando Las que ya están Cuando dice Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora vamos a ver El llamado pastoral En el libro De primera de Timoteo Porque queremos Reconocer A la esposa De nuestro pastor Y apóstol Orlando Tapia Queremos reconocer A la pastora Yudisierra Y al pastor Manuel Sartobal Queremos reconocer Ese llamado Pastoral Primera de Timoteo Capítulo 3 Gloria al Señor Y del 1 al 7 Hay requisitos Para pastores y orísimos Dice en palabra fiel Si alguno anhela Obispado Buena obra Desea Pero es necesario Que lo mismo sea Irrepredecible Marido de una sola mujer Sobrio Prudente Tecoroso Hospedador Apto para enseñar No dado al vino No pendenciero No codicioso De ganancias deshonestas Sino amable Apacible No amable Que gobierne bien su casa Que tenga sus hijos En su gestión Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa Como cuidará De la iglesia de Dios No un neófito No sea que Vaneciéndose Se caiga La condenación del diablo También es necesario Que tenga buen testimonio De los de afuera Para no caer en descrédito Y en la subeteada Hermanos Estos son los requisitos Para ser un pastor Y una pastora Tener buen testimonio Tener un llamado Por sobre todas las cosas No ser un neófito Quiere decir No ser un ignorante De las escrituras Y queremos reconocer A la esposa A nuestro pastor A un lado también Que puede ponerle bien En el nombre de Jesús Gloria a Jesús ¿Usted está contento Por esto? ¿Sabe? El diablo no está contento Porque estamos Reconociendo Generales de Dios Estamos reconociendo Obreros del Señor Estamos reconociendo Gente Que va a salir A ganar almas Entonces Amado hermano Los que son Del reino de Dios Están contentos Usted Yo sé que usted Está contento El diablo Está enojado La gente Que te envíe Está enojado Pero déjame decirle algo El reino De los cielos Sube violencia Y los violentos Los arrebatan Hoy voy a poner manos Sobre el violento Del reino Yo hoy voy a rugir Amado hermano Voy a reconocer Mi misterio Como me faculta Amado hermano Mi labor Apostólica No es la primera vez Que lo hago Y cada vez Que lo he hecho Amado hermano Porque la Biblia Dice En un poco Con ligereza Las manos Lo he hecho Saliendo Por el Espíritu Que las personas En el cual he orado Y un giro Y un giro Y un giro Y un giro Ha sido Realmente llamado Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Recompensar Recompensar Es sierva Porque todo lo que ha hecho Para mí Lo ha hecho Para mí Lo ha hecho Para el hombre Y todo lo que ha hecho Para mí Recibe recompensa Dice el Señor Tendrás tu buen salario Dice el Señor Aleluya Madre amado En esta obra Señor Como ministro Del Evangelio Apóstol Y profeta Yo vengo Señor A reconocer Señor El pastorado El ministerio Pastoral De mi amada Sierra Señor amado Tu mi sierva Oh mamá Amado Bendigo su vida Bendigo Señor Su ministerio De ayuda idónea Bendigo su vida En su hijo Su familia Dice el Señor Y aquí voy a poner Revenación De la palabra En tu boca Y aquí vas a Ministrar muchas mujeres Vas a ministrar multitudes Porque es aquí Que yo te voy a dar Revenación De mi palabra Y aquí que vas a Ministrar liberación Y aquí que vas a Ministrar sanidad Anterior Dice el Espíritu Santo Porque yo te faculto Para enseñar Yo te faculto Para ministrar Mi poder Yo te faculto Y te doy El don del sentimiento Dice el Señor Amado Aleluya Gracias Padre Porque tú me estás Salando Tú estás Salando la cadera Tú estás Esticando esa pierna Más corta Tú lo estás Haciendo Señor De la gloria Y lo paga con este aceite Reconocemos En su ministerio En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Porque también Reconocemos Señor Aleluya Que el ministerio Señor Apostol Aleluya Oh Aleluya Señor No es fácil Ser apóstol Aleluya No es fácil Señor Dirir Pastores No es fácil Señor Aleluya Que nos tienen piedra Que nos traicionen No es fácil Pero tú has llamado A este hombre Señor Aleluya Lo sacaste Del pozo Senagoso Lo limpiaste Y lo pusiste En un al de príncipe Porque yo hoy Vengo a reconocer El ministerio Apostol Aleluya De este varón Llamado Por los grandes Por los atabias Reconociendo Su labor Señor amado En esta hora Lo busco Con este aceite Que representa Tu Espíritu Santo Y reconozco Su ministerio Apostol A las naciones Dios mío Eterno Porque esta iglesia Va a crecer Me dice el Señor Aleluya Esta iglesia Va a haber multitudes Va a tener su radio Su canal de televisión Oh gloria a tu nombre Gracias Señor Porque vas a administrar Multitudes Dice el Señor Aleluya Porque la unción Vierna La unción apostólica Que rompe yugo La unción Para abrir Otras iglesias Bien sobre tu vida Como también Las señales Y los milagros Aleluya Se levantarán brujos Y hechiceros Me traba Jesús Aleluya A querer comprar La unción Pero dice el Señor Se convertirán Brujos y hechiceros Se convertirán Sacerdotes a mí Dice el Señor Se convertirán Alcalde a mí Dice el Señor Se convertirán Gobernante a mí Dice el Señor A través de tu ministerio Evangelistas Profetas Profetas Maestros Y apóstoles También Gobernante a mí Su rimacán De todas las orejas Reconocer De tu ministerio Un rimacán Se van a caer Dice el Señor Buscarás Buscarás A los que Hacen conciencia Contigo Y no los hallarás Aleluya Porque hoy Yo foco Bajo la planta De tus pies A tus enemigos Dice el Señor Y todo el que se levante Contra este ministerio Dice el Espíritu Todo el que se levante Contra tu persona Dice el Espíritu Se levanta contra mí Dice el Señor Porque este ministerio Porque este ministerio Nació en mi corazón Dice el Señor Y yo lo voy a multiplicar Dice el Señor Y te voy a poner A tu lado amigos Ministeriales Pastores Dice el Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Y Señor gracias Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Gracias Graciasiertes Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué me va a dar? ¡Gracias! 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 Para que usted entienda un poco, amado, no ha sido fácil llegar a esto! ¡Amén! Ha pasado tiempo de sufrimiento, de lucha, de vituperio y el tal de decir que son falsos ministros. No es fácil, amado hermano. No es fácil. Lo es, Señor. Qué bueno. Pero esto marca una historia de estos generales de Dios. Quiero llamar aquí, quiero también llamar a este lugar, a la pastora de Judí, en aquel sierra de El Sol, para traerle su certificado pastoral y su carrera. Póngase contento, amado, amada, porque el diablo odia, que la gente regla. Quiero llamar al apóstol, se va acostumbrado a decirle, al apóstol Orlando Córdoba. Ahí está. Qué bueno, gloria al Señor. Estoy contento por esta ceremonia, hermanos amados, porque permítanme decirles una palabra más, para luego pasar a lo siguiente. Hermanos, hoy ya nadie quiere aceptar el llamado del Señor, ellos aceptaron. Y es digno de reconocer, de aplaudir, de felicitarles y de orar, obviamente por ellos, porque nuestra lucha es la vida y no contra carne y sangre, sino contra potestades, potestades, gobernadores de tinieblas, potestades, güey, sincronalizantes. Así que, mi amado hermano, oren por su apóstol Orlando Córdoba, por su pastora Judicierra, oren por ellos, porque el mando de tiablo ataca primeramente la cabeza, y luego la tengo a usted. Un aplauso, y con esto, la ha finalizado esta parte. Gracias.